Hola chicos, mi nombre es Guadalupe Ángeles y soy su docente a cargo de la materia de formación cívica y ética tercero de secundaria. Esta semana vamos a ver el tema relación de la ciudadanía con la autoridad, la participación social y política en la vida democrática del país. Para comenzar me gustaría aclarar qué es la participación ciudadana o la participación social. Esta busca el bien común y lo hace activamente nuestra comunidad para que ella disponga de lo necesario y tenga un bienestar general. Una de las formas de colaborar con la sociedad es con el pago oportuno de impuestos para recibir los beneficios que el Estado provee, como obras comunitarias, servicios públicos, educativos y dentro de una democracia de que todas las personas somos iguales ante la ley. Dentro de esta participación ciudadana entra la ciudadanía en general para tener opiniones y necesidades que el gobierno toma en consideración para hacer o reformar las leyes, así como para ejercer el presupuesto con el que cuenta en ese año. La importancia de tener una participación activa ciudadana es para influir en los asuntos del Estado y también a su vez esto vigila o gestiona en sociedad las decisiones que tenga este mismo Estado. Los medios de comunicación, la fiscalización, el seguimiento y evaluación son algunos aspectos de las decisiones públicas. Dentro de esta sociedad hay muchos grupos en los que se representan algunas formas de organización social, las cuales comentaré a continuación. El Comité de Planeación para el Desarrollo Municipal es una de estas primeras formas y su objetivo es contribuir en el desarrollo y fortalecimiento municipal mediante consultas en torno a la inversión, el gasto municipal y las obras públicas por construir. El segundo es un Comité de Colaboración Municipal. Este se integra por las juntas de vecinos de cada colonia o pueblo y son el canal de información que va a las juntas de los vecinos hacia el gobierno municipal. La otra son asociaciones de colonos, que está integrada por los jefes de los comités de la manzana o de cada colonia, pueblo o localidad. Pero no todo termina ahí. También hay comités de manzana y se llaman así porque son formados por los habitantes de un espacio cuadrigular, delimitado por calles por todos sus lados, a lo que normalmente se le llama manzana. Y esto es para llevar propuestas ciudadanas a las autoridades. También existe la Junta de Vecinos, que es la unión de asociaciones de colonos de un municipio. El Consejo de Participación Ciudadana, que vigila actividades específicas del gobierno como educación, salud, seguridad, cultura y deporte. Las asociaciones civiles son alianzas de personas o instituciones que promueven actividades a favor del desarrollo y bienestar comunitario. Y por último, y no menos importante, existen las agrupaciones políticas, que son formas de organización con fines políticos que colaboran en el desarrollo de la vida democrática y la creación de una opinión pública mejor informada. Todos estos tipos de grupos ayudan a gestionar y regular las decisiones que se tomen en nuestra comunidad. Para que todas las decisiones sean llevadas a cabo, es muy importante contar con personas que tienen legitimidad, que es una cualidad de un poder o una norma del individuo de actuar de acuerdo con valores y principios éticos y cívicos. ¿Qué quiere decir esto? Que todas las decisiones que se vayan a tomar sean decisiones que no afecten a ninguno de los pobladores de esa comunidad. Para poder corroborar que todo se lleve mediante la legitimidad durante los gobiernos de los funcionarios públicos de ese lapso, el pueblo puede y tiene la obligación y el derecho de pedir cuentas a quienes los gobiernan. Ya sea que se esperen algunos eventos establecidos, como lo es el informe de gobierno que lo hace nuestro presidente, o que pidan información de casos particulares. Por ejemplo, el Instituto Federal de Acceso a la Información y Protección de Datos, conocido como IFAI, es el organismo encargado de cumplir y hacer cumplir la ley de transparencia. ¿Esto qué quiere decir? Que se establecen las atribuciones, los procedimientos y los sistemas necesarios para garantizar el derecho de acceso a la información que tiene todo ciudadano. El IFAI a su vez gestiona que se dé una rendición de cuentas adecuada a la comunidad. Esto significa que es explicar qué se hizo con lo que recibió. Obviamente, para poder gestionar que la rendición de cuentas se dé de manera adecuada, existen tres niveles de control. El primero es el control vertical, que consiste en el derecho de la ciudadanía a pedir información y denunciar los actos de corrupción. Es aquí lo que gestiona el IFAI. El segundo es el control horizontal, que lo ejerce cada uno de los poderes de la Unión sobre los otros. ¿Se acuerdan que estábamos viendo acerca de los poderes de la Unión? Bueno, pues es esto. La división de poderes constituye la manera en que el gobierno se autorregula. Por eso, el presidente rinde un informe ante el Congreso a cada año y la Suprema Corte resuelve los juicios referentes a los abusos de autoridad de los otros dos poderes, pero eso quiere decir que el presidente tiene que ver con los nombramientos de los ministros de la Suprema Corte. Si te das cuenta, uno se regula al otro. Y por último, hay un control transnacional. Este es el que se da desde el extranjero en ciertos asuntos nacionales. Se podría decir que es como un mediador. Les quiero mencionar que el artículo 9 de la Constitución otorga dos derechos a los mexicanos, reunirse y asociarse. Estos permiten que existan muchas formas de asociación y las más importantes, por ejemplo, son las empresas, los sindicatos, las organizaciones sociales y las corporaciones religiosas. Pero como en toda interacción social a veces existen desacuerdos, se creó el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y este resuelve los conflictos acerca de las elecciones federales de diputados, senadores y presidentes de la República. Este tribunal también resuelve los actos y decisiones de las autoridades que afectan los derechos políticos y electorales de los ciudadanos. Así, a su vez, pone sanciones a los partidos, asociaciones e individuos que infrijan en las leyes electorales. Pero para que esto pueda funcionar de manera correcta, es necesaria la colaboración de cada uno de los participantes de la sociedad. Esto ayuda a que las decisiones que se tomen para nuestra comunidad sean las mejores. Pero para llegar a este momento donde nuestro país es democrático, tuvimos que pasar muchos hechos históricos. Por ejemplo, la primera forma de gobierno en México fue la monarquía y en este tipo de gobierno la jefatura era unipersonal. O sea, que solamente el gobernante en la cabeza era quien decidía las decisiones del país. Además de que sucesor, que era del gobernante, se designaba por una línea delitaria. No se ponía a votación, sino eran familias las que decidían cómo se gobernaba el país. Después tuvimos una república centralista, que es aquella en donde los poderes de la unión recaen en una sola entidad. Por ejemplo, se le solía denominar como un régimen político unitario, en el cual el gobierno central designaba directamente a sus representantes en los estados y a lo largo y ancho del territorio del estado de la nación. Posteriormente, ahora lo que conocemos como Estados Unidos Mexicanos es la República Democrática Representativa y Federal. ¿Qué quiere decir? Que toda la entidad la forman los Estados Unidos Mexicanos, que está compuesto por 32 entidades federativas, 31 estados y una ciudad de México. La sede de este gobierno también se encuentra en el Distrito Federal, ahora llamado Ciudad de México, y se toman las decisiones en consenso. A pesar de que tú seas una persona menor de edad, también puedes dar a conocer cuáles son tus opiniones y qué te gustaría que se mejorara en tu comunidad. Ese es tu derecho y, de hecho, en las comunidades de jóvenes es donde más participación social hay. Si te das cuenta, el compromiso es mucho con nuestro país. Ahora que ya conoces toda esta información, te invito a que puedas ser una persona activamente responsable y que esté en comunicación con la participación ciudadana. Te recuerdo que a pesar de que seas menor de edad, puedes participar. Esto ha sido todo por la sesión de esta semana. Espero y te haya gustado el video. Cualquier duda, recuerda apuntarla en un cuaderno y nosotros nos vemos en nuestra sesión de Zoom.